Y eso después se contaminó, después se perdió y es allí donde tiene ese problema cuando se pierde el orden lógico del desarrollo de la nación, cuando se pierde el esquema de qué estoy haciendo con la nación, cuando se pierde la idea de qué es, hacia dónde va la nación. Entonces, si nosotros en la estructura de esa importación selectiva, de esa inmigración selectiva que se hizo en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fue para construir a Venezuela. No solo era traerlo, sino que se estimulara la mezcla maravillosa que tuvimos aquí de una genética tan especial, con una mentalidad tan abierta, en un país que no tiene problemas raciales ni tiene problemas religiosos. Toda esa magia llegó gracias a esa manera de integrar nación, no de estimular guetos, sino de integrar la construcción de una nación. Eso fue lo que encantó a tanta persona que vio en Venezuela ese faro de libertad y oportunidad en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, quiero repetir eso una y otra vez para que se entienda bien claro. Venezuela era un faro de libertad en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Cosa que siempre hay que entender y que el venezolano tiene que comprender frente a esta cantidad de abeos de malagüeros que insisten ahora en entregar a Venezuela. Venezuela está allí y nos está esperando. Nos está esperando con esas inmensas riquezas, nos está esperando con este clima maravilloso, nos está esperando con esta tierra increíble que, como repito siempre, se escupe una semilla y nace una mata. Nos está esperando con un venezolano que está ávido en el fondo por poner orden y crecer y vivir. Es un venezolano que hoy se le ha deformado mucho, se le ha abrutecido, pero el cualito despierta, despierta rápido y genera oportunidad. Igual que hay una gran cantidad de venezolanos que están afuera que se han ido preparando, han ido afilando sus cuchillos, entendiendo cuáles pueden llevar, cómo pueden aportar, la oportunidad de lo que significa Venezuela. Hay cuantos venezolanos en el exterior que dicen, oye, vale, este negocio sí que funcionaría en mi país. Esta oportunidad hay que trasladarla a Venezuela. Este foco es una cosa que en Venezuela hace falta. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una cosa que es muy importante entender. En Venezuela está todo por construir. Si nosotros mantenemos el respeto de nuestro esquema como medida y territorial, si nosotros hacemos valer la oportunidad que tenemos como territorio, si nosotros terminamos de comprender que como venezolanos somos valiosos, que tenemos que aprender a desechar al venezolano que hace daño, ponerlo a un lado, que tenemos la oportunidad de rescatar a cualquier cantidad de venezolanos que ha sido humillado, han producido, hasta embrutecido por el proceso revolucionario, por todos los años de socialismo. Si nosotros terminamos de comprender lo que vale Venezuela y la oportunidad tan gigantesca de tener un país en esta ubicación tan privilegiada, y eso, un país con una gente muy especial, que es reconocida en el mundo por su carácter especial, con esa manera amable, inteligente, culta, buscando esa cantidad de desarrollo. Mientras tanto, si la gente sigue estimulando la chavacanería, si la gente sigue estimulando el robo, si la gente sigue estimulando la mediocridad, si la gente sigue aplaudiendo la estupidez, si la gente sigue reforzando y haciendo que siga creciendo lo que está podrido, que lo podrido sea lo único que suba, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, el asunto es enfocar eso, entender lo que vale Venezuela y recuperar. En sí no madura, profesor, porque los pueblos en sí llevan una costra, ¿no? Para que maduren se enfrentan a cosas realmente fuertes, ¿no? Para que el español pudiera madurar algo, tú voy a pasar por la guerra civil y los años de Franco. Y después se volvió a escarrilar. Entonces, el asunto es, los pueblos son pueblos. La gran masa de la sociedad pueden despertar por un tiempo y igualito después se echan a perder. Todo y cuando depende es de la dirigencia, las élites de la nación. Si nosotros mañana, que mañana de Venezuela, para que se pueda entender si queremos un mañana correcto, tiene que ser un proceso, como lo hemos dicho más de una oportunidad, de un gobierno de fuerza, que crea que se puede jugar a la democracia simplemente un imbécil. Y se entiende que la reformulación del mañana de Venezuela pasa por un proceso de ir otorgando libertades y entendiendo y explicándole a la población desde qué significa un concejal municipal hasta qué es la importancia de un gobierno bicameral. Entendiendo y explicándole a la sociedad la importancia de cada uno de los valores, de lo que significa el voto en una nueva visión democrática. Y en la aceptación del daño que se le hizo al país, por supuesto va a haber una casta de país, una gran masa crítica que sí, no solo habrá madurado, sino podrá entender cómo aportar para construir una nación.